El año deportivo, 10 de julio de 2018, 5 y 59 con una gran respuesta se tuvo el segundo día de visorías convocadas por la nueva franquicia de segunda división profesional, que tuvieron lugar en el campo sintético de la unidad deportiva, licenciado. Adolfo López Mateos, gracias a las facilidades otorgadas por el Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte. Desde una hora antes de iniciar las visorias, fueron llegando las futuras promesas del balompié potosino, que con ilusión y entusiasmo se fueron poniendo sus arreos deportivos, e irse reportando con el cuerpo técnico del equipo conformado por Edmundo Ríos como técnico, su segundo auxiliar Amaro López y el preparador físico Roberto Martínez, que les fue tomando sus datos personales y posición que jugaba cada uno de ellos. A este llamado acudieron jóvenes de los 16 hasta los 22 años, algunos ya con experiencia en el profesionalismo, que pueden apuntalar muy bien al equipo, arropando a los elementos menos experimentados, un buen balance para ser un conjunto competitivo. Luego del registro, el entrenador Edmundo Ríos sostuvo una charla técnica con todos los jugadores, donde les habló de este gran proyecto, un compromiso muy grande que todos deben asumir con responsabilidad, disciplina y trabajo, exhortándolos a no desaprovechar esta oportunidad de incursionar en el fútbol profesional. Tras la plática, el cuerpo técnico se puso a trabajar con los jóvenes con los fundamentos básicos de conducción y golpeo a uno, dos y tres toques según la dinámica, complementados con diferentes circuitos que ponían a prueba sus habilidades y destreza con el balón. Por último, se llevó a cabo un partido interescuadras de tres tiempos de 30 minutos, donde fueron observando a cada uno de los jugadores según sus posiciones, donde se observó tener material humano para fortalecer este proyecto.